Música Dedicado a Eduardo Postales Todo está triste en la alhambra Su luna y sus surtidores Y todo está triste En la alhambra Y el día que tú me adores La luz bañará a Granada Granada Ay, de mi amor 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 Yo te vi, por vez primera, y era en un carmen pegada, y te encontré tan divina, que me declaré encerrana, con mi media gran aire. Gracias por ver el video.